Hola preciosuras, bienvenidos un día más aquí a su canal, mi nombre es Heidi Dias y el día de hoy les traigo un video de compras, son mis compras de Black Friday. Me fui a los outlets, como muchos de ustedes dejan de saber, los outlets son pues varias tiendas de marca y bueno, no solo de marca, que dan las cosas a muy bajos precios y aparte pues de que ahí siempre es económico, pues había bastante descuento por lo de Black Friday. Entonces les voy a estar mostrando lo que me agarré en esas tiendas. Fui a la tienda de Hollister, Express y a Forever y también la de Aeropostal. Bueno, voy a iniciar mostrándoles por aquí este pantalón. Este es de la tienda Hollister, como pueden ver, es así. Trae estos plices en la parte de enfrente, trae este lacito. Se ve bastante grande, pero me queda bien. Normalmente soy talla 25-27. Este es como las medidas más bien, pero en este fui 23-27 porque estaba corriendo grande el pantalón. Este es un Ultra High Rise Mom Jeans. Es así en este tono, un tono muy básico. Me encanta que no tiene ningún rasgado. Tiene bolsas enfrente, bolsas atrás y por la parte de abajo es así, rasgado. Y la verdad es que me encantó. Y no sé, estos pantalones son súper, súper duraderos y no se te deslavan. La tela es muy buena. El precio regular de esos pantalones oscila entre los 50-60 dólares y pues yo los agarré a mitad de precio. Entonces está súper bueno. Este me lo agarré en la tienda de Aeropostal. Se ve así. El precio viene siendo casi igual. Este es más clarito. Es menos, bueno, el que les mostré ahorita estaba, ese me queda como más holgadito de la parte de abajo. Y este queda entallado el cuerpo hasta abajo. Este es un High Rise Curvy. Y este se ve así. Este sí es en talla 4. Este sí es por tallas. Soy talla 4 normalmente. Y este sí tiene unos cuantos rasgaditos por ahí. Pero nada exagerado. Y el tono me encantó. Siento que esto te hace ver un cuerpo. Te hace ver un cuerpo muy bonito porque son pantalones altos hasta la cintura. Y pues a mí me encantan los pantalones así. Y así se ve por la parte de atrás. Sencillito. El color es un poco más clarito. Pero está súper, súper bonito. Siento que les puedo sacar muy buen provecho a estos pantalones. Ok. También de la tienda de Aeropostal me agarré estos joggers o pants. No sé cómo les digan ustedes. O buzos. Como sea que le digan. Me agarré este de aquí en color negro. Son muy básicos para el día a día. Para andar en la casa. Para ir a hacer un mandadito. Tiene estos cordoncitos aquí. Y me gustó mucho este que trae las letras en blanco con relieve rosado. Y dice Aeropostal. Y se ve así. Muy básico. Les voy a estar dejando el precio en pantalla. Cuánto los agarré ya con descuento. Este normalmente vale como 27 dólares creo. Pero también de ese mismo me estuve agarrando en otro color. Este de aquí es un gris. Se ven súper enormes. Pero me quedan bien. De hecho son talla S. Sí. Son talla S. Trae también sus cordoncitos. Lo único diferente aquí son las letras. Que pues las trae como en otro estilo. Me gusta que la parte de abajo son como tubitos. Estos quedan sujetados al tobillo. Y eso me gusta. No me gusta que me queden tan anchos de abajo. Y sí. Me agarré estos otros así. Pasando por la tienda de Forever 21. Esa tienda les dije en un video anterior. No sé si lo han visto. Si no, se los dejo. Esa tienda está cerrando. Así que tiene mucho descuento. Me agarré esta camisa de aquí. Es como una sudadera no tan gruesa. Y las mangas es poquito abajo de tres cuartos. Pero no te quedan a la muñeca. Es así en corte. Es en este tono como amarillo. Pero no es un amarillo huevo. Es como un amarillo más mostaza. Este es en talla S también. Queda muy pegadita al cuerpo. Muy bonita. Y también de esa tienda me estuve agarrando estos leggings. Yo tengo unos parecidos. Bueno, parecida a la tela. Y me gustan muchísimo. Los he usado muchísimo. Y son muy buenos. No se transparentan ni nada. Y me encanta que trae la pretina súper alta. Estos quedan un poco cortos. Como pueden ver, no están tan largos. Y son en este tono así gris. Por atrás así. Muy básicos. También les voy a estar dejando el precio en pantalla. Y obviamente les voy a estar poniendo los click de cómo se ve puesto. Agarré estos otros de aquí. Estos son un tono más nude. También tiene la pretina alta. Estos son más largos. La tela es súper buena. Se siente súper buena. Lo único de este pantalón. O sea, cuando lo agarré. Me encantó la tela. O sea, no lo vi tan piel. Pero no sé qué tan bien se vayan a ver puestos. Con eso de que vaya a parecer como que no ando. No sé. Voy a ver cómo lo combino. A lo mejor con una camisa larga. No sé. Voy a estar viendo. En Aeropostal se me había olvidado. También me agarré estos leggings. Estos estaban en clearings. Los agarré como en cuatro dólares, creo. Estos de aquí. También es súper ancha la pretina. Oh, se me olvidaba decirles. Creo que uno de esos los agarré en M. Y estos, ¿qué es ahí? Son. Oh, son M también. Porque últimamente me quedan muy apretados. Y no sé. Prefiero andar más a gusto. Y correr menos peligro de que se rompan. Entonces, me agarré estos de aquí también en gris. La tela es súper buena. Me encantó el detalle. Este de aquí. Que trae como hoyitos. Lo único que es como que no lo luzco. Porque, no sé. En la parte de abajo me queda como súper largo. Entonces, como que no logro lucir el detalle ese. Pero, pues, no importa. Igual me lo pongo para ir al gimnasio. Y lo importante es, pues, usarlo. Sacarle provecho. No en realidad que se vean los ojitos. Entonces, siento que fue una buena compra. Pasando a la tienda de Express. Me agarré esta falda de aquí. Yo ya días quería una falda así. Y, de hecho, las miré. Miré una en Forever. Estaba como en $32 dólares. Ya bajada. O sea, ya cerrando la tienda la tenía como $32 dólares. Fui a Nordstrom. Y también la miré como en $55 dólares. Y, oh my gosh. No soy capaz de dar tanto por una falda. Y, bueno, pasé por Express. Express no es una tienda que es barata. Pero tenían bastante, bastante descuento. Y aproveché. Esta es en talla, talla 2. Porque estaban corriendo un poco grandes. Es talla 2. Y tenía un súper descuentazo. Que creo que me salió menos de $20 dólares. Y, pues, hello. Digo, yo me la llevo. Y luego tiene este detalle aquí como un acabado como de serpiente. Como si fuese piel de serpiente. Obvio, no es real. Esto es una piel sintética. Pero, pues, se ve súper bonita. Me encanta el detalle del cierre al lado. De hecho, ya subí una foto a mi Instagram con ella. Se las dejo por si no lo han visto. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram. Soy bastante activa con mis fotos. Y a lo mejor ahí van a estar viendo antes, pues, outfits con la ropa que, pues, que les voy mostrando en los videos. Bueno, continuamos después de la propaganda. Me agarré también en Express este suéter. Es un como suéter tipo crop top. No queda tan grande. Pero no queda tan cortito. Me encantan los colores. No sé, siento que se pueden llevar bastante bien en invierno. Aquí ya está hasta el tope de nieve. Estuvo prácticamente nevando una semana entera. Y horrible el frío. Me encanta. La verdad, está súper nice. Lo único que creo que las mangas van a quedarme bastante largas. Pero, pues, se doblan o se suben así y listo. También, ya saben, les voy a estar dejando el precio en pantalla. Este lo agarré en clearance. Así que estaba como dos veces rebajado el precio. Estos los tenían en 19 dólares. 19.99 creo ya era el precio final. Normalmente creo que cuestan como, a ver, 60. Aquí tiene el precio. 60 dólares. Y este es XS, o sea que corre oversize. Y se ve así. Me encanta que de la parte de atrás es un poco más largo que de la parte de enfrente. Siento que los puedo usar con leggings, con pantalón así normal. O, pues, no sé, con una falda y metido por dentro a la parte de enfrente. No sé, siento que le puedo dar varios usos. Me encantó el color rosita. Está súper bonito y se siente súper calientito y abrigador sobre todo. Esta jacket es la última prenda que tengo para enseñarles. También es de la tienda de Express. El precio regular de esta jacket es como de 90 dólares y ya la tenían en clearance. Aparte, creo que agarré descuento extra. Me encanta que es oversize. Este es XS, esta es letra ML. ML. Y me encanta que tiene algunos rasgados. Trae bolsas. Aquí trae bolsas. Acá también, como pueden ver, están bien grandes. Aquí cabe mi teléfono perfectamente. Me gustó que trae bolsas también por la parte de acá adentro. Está súper nice. Es un color como de castado, como, no sé, me gustó. Y por la parte de atrás es así, sencilla, sencilla. Está súper linda, me encantó. Este es hasta abajo y todavía puedo doblarla porque me sobra. Bueno, y pues sí, esta es la chamada. Le voy a estar dejando en cuanto me salió. Y por último, les voy a mostrar estos de la tienda de Aldo. Son unas botas. A mí me encantan las botas de esta tienda. Bueno, los zapatos y las carteras de la tienda de Aldo me encantan. Y me encanta la caja en la que vienen. A ver, les muestro. Son estas botas de aquí. Como pueden ver, son botas altas. Son unas botas hasta la pierna. Me encanta que son tacón grueso. Es un poquito alto, pero pues es súper llevable. Termina en punta. Y es así. Son de terciopelo. Me quedan pegadísimas, pegadísimas a la pierna. Trae esta parte de aquí en silicón. Que hace eso que no se mueva de ahí. La verdad es que yo puedo caminar, bailar, lo que sea con ellas y no se me bajan. Y la verdad es que odio, odio, odio andar en unas botas que se me anden bajando y andármelas subiendo. Así que me encantan estas. Y pues yo ya las tengo probadísimas estas de la tienda de Aldo. En especial este estilo, porque es el mismo estilo de estas botas verdes que tengo por acá. Que ustedes ya me han visto. Y que pues decidí agarrármelas en color negro porque son más básicas, más llevables. Y la verdad es que yo amo las botas. A mí me encanta ponérmelas en cualquier etapa del año. Me las puedo poner y ando súper cómoda con ellas. Estas botas, el precio regular en la tienda son de $150 dólares. Y a mí me las regalaron. Me adelantaron un regalo de cumpleaños. Y pues aproveché de agarrarlas ahorita que estaban en descuento. Estaban en $75 dólares creo ya con los taxes. $75 dólares y se me hicieron súper nice. Y la verdad es que yo las capoteo. Así con esa palabra. Y me encantan. Yo amo esas botas. Bueno, amo las botas. Y nada, preciosuras. Eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Déjame en los comentarios cuál fue tu prenda. O si fueron las botas tu parte favorita del video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y recuerda, preciosura, que tú y yo nos vemos en un próximo video. Bye.